Compañero, tú ya sabes que en el speed server muchos jugadores crean diferentes cuentas, he visto personas que tienen más de 6 cuentas en el speed server e incluso algunos dicen que tienen 20 pero yo creo que es de broma, al menos algunos tendrán 6, 8 cuentas por ahí, sí o sí. ¿Qué es lo que pasa? Que ya no vas a encontrar spots, porque todo va a estar lleno, va a estar lleno Nixis, va a estar lleno Feria, va a estar lleno Olquetotun, va a estar lleno incluso Devender, Nars, Uruk y todo va a estar full, sí, la verdad que sí, pero no es 100% real compañero, he descubierto al menos un truco para que puedas encontrar spots y es muy sencillo. Yo ya he jugado un speed y realmente siempre me he quejado de que están llenos los spots, fui a Olquetotun, súper lleno, fui a Nixis, súper lleno, fui a Feria, súper lleno, pero en ese momento no conocía esta opción de aquí que es el Helper Plus, entonces ¿qué es lo que pasa? Yo siempre buscaba en Olquetotun spots con el Helper Plus, pero yo recuerdo que siempre ponía Main Zone y ponía el elemento o ponía todos los elementos para ir al menos a algún spot y leviar, lo que ocurría es que el mismo Moonlight me decía no hay spot libre y siempre me mandaba a la base. Pero ¿qué es lo que he hecho compañero? Yo he estado probando ahí por ahí unas cositas y cuando tú cambias de Main Zone a Sub-Main Zone y coges AL o algún otro elemento, te busca spots muy grandes. Yo pienso, no sé por favor corríjame, yo pienso que Main Zone son los spots o los Hot Spot y Sub-Main Zone son como los spots con menos Moves, eso es lo que pensaba. Pero parece que de repente se dividen los mapas en dos, pienso, ¿por qué? Porque he ido a Feria que estaba súper repleto, cuando tú ponías Main Zone y buscabas el elemento o ponías All siempre me regresaba a base, pero cuando yo colocaba Sub-Main Zone me buscaba un Hot Spot y justo el de viento. Y es por eso que le he enviado hasta 630 para llegar a Nixie y lo mismo pasó con Nixie, ya no le puse Main Zone sino Sub-Main Zone y me ha traído a este Hot Spot de 10 monstruos. Entonces puedes probar con Main Zone si es quien te rechaza la solicitud de buscar spot, busca con Sub-Main Zone y va buscando ahí con todos los elementos y yo estoy seguro que vas a encontrar spot. Porque recuerdo que muchas veces en los directos me decían Sol, no busques con el Helper Plus sino que tú mismo anda a los spots a averiguar si es que están vacíos, pero realmente es una pérdida de tiempo. Porque muchas veces estaban llenos, compi. Lo único que he hecho es cambiar de Main Zone a Sub-Main Zone, me ha mandado a los Hot Spot y me ha ahorrado muchísimo tiempo. Y ya me falta muy poquito para llegar a 700 y pasar a All Ketotun y leviar entre comillas un poquito más rápido porque realmente ya no le quiero poner bola a esta Lemuria. Pero bueno compañeros, es un truco que te puede servir, nunca te olvides de utilizar el Moon Helper Plus y no te olvides de utilizar estas dos opciones, Main Zone y Sub-Main Zone. A ver si es que encuentras spot y te ahorra mucho tiempo porque te dirige automáticamente al spot, te pone las curas, te pone los buffos, es espectacular esta opción para ahorrar mucho pero mucho tiempo. Pero bueno compañeros, ahí te comento un truquito que he aprendido que no es tan truco que todos lo saben pero de repente tú no lo sabías o al menos yo no lo sabía y ahora lo aprendí. Así que muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente video. Así que ¡Adiós! ¡Gracias!